¿Cómo contratar tu ahorro previsional voluntario o APB? Es muy sencillo. Solo debes seguir estos pasos. Primero, desde el home de nuestro sitio web, ingresa a tu sucursal virtual con tu root y tu clave Habitat. Luego, selecciona la opción Ahorro en el menú superior. Ve a la pestaña Ahorro previsional voluntario y haz clic en la opción Suscribir APB. Cuando estés dentro de la página, haz clic en el botón Suscribir Nuevo APB y se desplegará un formulario que tendrás que llenar con tus datos. Aquí también deberás indicar el monto de tu ahorro y el fondo en el que quieres invertir, además del régimen tributario que prefieres y la fecha de inicio y término de tu ahorro. Si no tienes claro cuál régimen te conviene, puedes desplegar información de cada uno al costado para decidir. A su vez, si eliges la opción Fecha de término indefinido, mes a mes tu empleador descontará el mismo monto desde tu liquidación de sueldo. Una vez que hayas completado los datos, presiona el botón Continuar. Finalmente, revisa que los datos sean correctos y haz clic en Confirmar suscripción. Una vez hecho esto, podrás descargar el comprobante de la operación a tu computador. Toma hoy el control de tus ahorros. AFP Habitat. Juntos mejoramos tu futuro.